Dada la siguiente tabla de frecuencias, vamos a calcular los siguientes datos y las siguientes variaciones o medidas de dispersión que vimos en el vídeo anterior. En este ejercicio vamos a calcular el recorrido intercuartílico, el rango entre percentiles, el recorrido semiintercuartílico y el recorrido relativo. Bueno, aquí tenemos una serie de individuos, tenemos hasta 5 individuos donde tienen estos datos de aquí, esta frecuencia absoluta y esta frecuencia absoluta acumulada, es decir, que vamos a suponer que esta de aquí, esta columna de aquí es el dinero que se gasta cada uno de estos individuos, es decir, el primer individuo se gasta 14 euros y evidentemente pues esto es una persona, si pudiesen a lo mejor ser, pues grupo de amigos o familia, el valor absoluto pues variaría, no sería solamente en 1, estas serían las tablas de frecuencia de tipo 1, están conocidas como las de tipo 1. Así que bueno, vamos a ir ya directamente a por el apartado A y el apartado A o el primer apartado nos piden el recorrido intercuartílico que se denota con R sub I que es la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Así que tendremos que calcular tanto el tercer como el primer cuartil. Vamos a ver cómo calculamos el primer cuartil y el primer cuartil lo calculamos multiplicando un cuarto por la cantidad de elementos, es decir, por N que nos queda como 5 partido 4. 5 partido 4, si mal no voy, es 1,25 y miramos en la frecuencia absoluta acumulada. Como podemos observar, no coincide con ninguno de los datos, así que suponemos que está aquí. Como está aquí, damos por hecho de que el primer cuartil es 16. ¿Vale? Es 16 porque como al pasar el 1, pues ya directamente nos fijamos en la segunda fila. Así que el primer cuartil sería 16. El tercer cuartil exactamente el mismo procedimiento, pero con un 3 cuartos. 3 cuartos por N, entonces nos quedaría 15 partido 4. Este 15 partido 4, si mal no voy, nos tiene que dar 3,75. 3,75 por 4, sí. 3,75 por 4 da 15, por lo tanto, perfecto. Si nos fijamos, el tercer cuartil, si nos fijamos ahora en la frecuencia absoluta acumulada, vemos que no hay nada. 3,75, por lo tanto, pasaríamos ya directamente a 4. Por lo tanto, pues, sabemos que estaría aquí, ¿vale? Aquí es donde estaría, por lo tanto, el tercer cuartil equivaldría a 20. Así que para terminar este apartado y este vídeo, lo que vamos a hacer será realizar el cálculo. El rango intercuartílico o recorrido intercuartílico sería 16, perdón, 16, no, 20 menos 16, que sería un resultado de 4, ¿vale? Así que, uy, 4, 4, eh, 4. Así que, bueno, espero que lo hayáis entendido, espero que se haya quedado bien claro y nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a calcular el rango entre percentiles. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.